Se está bañando la Moni. Estos bichos camarones están crudos. ¿Cómo se los va a dar así? En el 5 minutos le pongo 10 al caldo y se caliente. ¿10 va a desbloquear ahí, Tania? Es cierto, Gilbert. Moni, ¿qué cosa está huevos? Es que tenía muy poquitos y el caldito del camarón, lo que le hacía bien a Moni, que tenga cosas nutritivas, caldo y todo eso. Y tenía poquitos, dije, voy a comer un platito. Ahora. La Anita de Las Vegas, la celosa número uno. ¿Se dice lo que te habló? Sí. Bien celosa con la Moni. Celosa, celosa. Que por tu culpa me ando con un vaquero, porque tú no me quieres. Anda con un vaquero. Sí, ando con un vaquero. Pues, ¿quién te...? Cerebro. ¿Quién te manda? Yo me siento ahí de él. Pásame, siéntate ahí. Enamorándola. Feliz año. Feliz año. ¿Qué onda, bichos brother? ¿Qué onda? ¿Qué onda, bichos brother? Mira, mira, ya. Tranquilón. Tranquilón. Mira, lo que pasa es que los camarones se cocinan a gulego. Ajá. Y es caldo. ¿Sí me entiendes? Y ya con diez minutos tienen para que se coza. ¿Y cómo ahorita se tiró todo y hirvió? ¿Dónde, madre? No, es que como no tiene el platito en microondas, por eso. Ah, ok, se cayó. Bichos, dile, ¿cómo nos la hemos pasado, Ramón? Hola, te digo, mira. Bien, ¿verdad? Bien, no, ya te digo. Mira, Tania, por suelo. Ha venido, ha venido. Ha venido, les trae algo a lo que cabe, ¿no? Yo también creo que puede que puede que... Silber, ¿cuál estamos en el capítulo? Te digo que se piensa irla, desgraciadísimo. No, yo se los traje. Ah, ¿tú se los compraste? Iránla. Órale. Pues la chapis estaba muy enferma, no sé qué onda con la chapis. Desapareció. Oye, porque me hablaba diario, 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 diario. Sí, verdad. Sí, sí, sí. No, no sé, está muy raro. Sí, no, no, yo sé, porque pobrecita, pero... Se llama lo mejor y que sea, ¿verdad? Es un buen buen conmigo. Sí, 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 sí. Sir Rainbow, tú... José. Vente a platicar, ahorita le sigues. Vente a platicar. Ahorita, espérame, recuérdame algo. Bueno, ok, amigo, entonces, este, la Moniquio se está bañando, la Tania tiene un siete mares aquí, que ya se hizo un pinche océano de todo lo que le tiró. Pero bueno, José anda limpiando, muy bien, pues hay que venir más seguido para que se alivieran todos. Yo tomé el curso para cocinar el microondas. Te lo dio José el curso. Sí. Te aseguro. Clarísimo, José. Clarísimo, José. Clarísimo, José.